La mayoría de vosotros sabéis probablemente quién es Rey Enigma. Bueno, no sabéis quién es, pero se le conocéis. Yo jugué contra él una vez hace un año, o dos años, hace casi dos años, en Madrid durante los candidatos. Y os pondré abajo el vídeo de cuando jugué contra él, lo tengo en mi canal inglés. Pero hoy voy a jugar contra el bot de Rey Enigma. Porque es un bot bastante nuevo, me parece, en chess.com, por lo menos yo no lo he visto antes. Y el bot es así. Y todos vosotros también podéis jugar contra el bot, o sea, esto no es solo algo que puedo hacer yo. Os pondré el link ahí abajo también para que podáis jugar contra el Rey Enigma. Pero hoy voy a intentar ganarle, porque cuando jugué contra él la última vez en persona, vamos, que me aplastó. O sea, no tuve ningún chance casi, perdí, y bueno, dije, Ana, a ganarle. Pero si no puedo jugar contra él en persona, pues jugaré contra el bot. Aunque Rey Enigma, si estás viendo este vídeo, me encantaría jugar contra ti en persona. Y deberíamos hacer un vídeo con eso también. Pero bueno, esa es otra historia. Aquí está, en chess.com, Rey Enigma. So, está diciendo que normalmente está jugando en el Parque del Retiro. Y yo quiero volver al Parque del Retiro en Madrid. Es uno de mis parques favoritos, tiene mucho ajedrez, que me parece muy bonito. Y en algún momento volveré. Pero, aquí estamos, y voy a jugar contra él. Y tiene aquí el bot 2500, que es bastante más que yo. Así que vamos a ver un poco cómo va. Estoy un poco nerviosa, pero lo vamos a intentar. Me voy a hacer un poco más grande. Me pondré aquí en el medio, me parece. Vale. Vamos allá. Voy a jugar D4. Vamos, que se puede, me está diciendo. ¿Vas a jugarme el sistema cole? No. No, no voy a jugar el sistema cole. No voy a jugar el sistema cole. En mi vida voy a jugar el sistema cole. Lo jugué una vez en la Olimpiada y perdí, vamos, enseguida. Y fue la peor partida de mi vida. Y ya nunca más quiero jugar el sistema cole. No me gusta nada. Voy a jugar C4. Vale, E6. Si juego caballo C3, ¿me va a hacer alfil B4? A lo mejor. Creo que voy a jugar caballo F3 y voy a evitar la ninzo india. Ahora me está jugando D5. Voy a jugar caballo C3. Voy a sacar todas mis piezas. Alfil E7. Y ahora creo que voy a capturar este peón. Alfil G5. Voy a intentar sacar el alfil. También la idea aquí va a ser que quiero explicar todas mis jugadas para que aprendáis algo con esta partida también. Que si pierdo, que es lo que normalmente va a pasar, por lo menos podemos todos juntos aprender algo. Voy a jugar alfil D3 para sacar mi alfil y ponerlo en esta diagonal. Alfil B1. Y ahora mi idea va a ser jugar A3. Y evitar que este caballo entre. Ahora no quiero comer aquí porque si como... Bueno, podría hacer alfil por... Podría hacer alfil por... Por, por... Pero no me gusta mucho porque después de alfil F5, este alfil con este caballo se acaba de muy fuerte. Así que creo que lo mejor en verdad es... Tampoco quiero comer aquí solo una vez porque entonces va a tener esta casilla para el caballo. Así que creo que lo mejor que puedo hacer aquí es jugar alfil por E7. Y ahora jugar A3. Y si el caballo vuelve, mi idea es jugar caballo por D5. ¿Qué? ¿Qué amenaza tan enigmática, jaquetón? ¿Me está dando un caballo? ¿Me está dando un caballo? Espera un momento. ¿Rey? ¿Rey? ¿Me estás dando un caballo? ¿Peón por caballo? No entiendo nada. O sea, dama por, pero dama D2. ¡Ah! No puedo jugar dama D2. Un momento. Bueno, dama C1. Dama C1 y ¿qué pasa? No pasa nada. No entiendo nada. No sé lo que me estoy perdiendo. Vale, si alfil... Bueno, si alfil por... Si alfil por y peón por... Claro, si juego caballo aquí, algo así. Sí que tiene dama por B2 y... Bueno, la verdad es que también... No sé. Pero creo que dama C1 parece una jugada un poco más... Bueno, una jugada que da un poco menos de miedo, no dejándome nada. Creo que dama C1 es muy buena. Tengo todo protegido. A5. Me parece una jugada lentísima. Ahora me enroco, ¿no? ¿Y luego qué tiene? ¿Me enroco? O sea, yo estoy con pieza de más. Estoy confundida. Estoy muy confundida. Está pensando... Ah, no. Está haciendo C6. Es la jugada que me ha hecho. Vale. C6. Estoy súper confundida. Bueno, ahora... Si quiero... Simplemente como, como... Caballo aquí. Tengo una posición muy buena, ¿no? Esta, esta... Estoy con pieza de más. Antes de que me preguntéis, por cierto... Ana, ¿sabes quién es Ríenigma? No tengo ni idea. Le he conocido una vez en mi vida. No tengo ni idea de quién es Ríenigma. Así que... No lo sé. La verdad es que no lo sé. No tengo ni idea. Creo que nadie lo sabe. No sé cómo ha conseguido ser tan enigmático como es, pero lo ha conseguido. Y me hace mucha gracia. Creo que esta... Esta... Caballo aquí es buena. Sí, es lo que voy a hacer. Voy a simplemente jugar esta. Me hará peón por... Ah, me hace alfil por... O sea, encima me está cambiando piezas. Encima. Teniendo yo pieza de más. Esto me parece increíble. No tengo ni idea de lo que está haciendo. Podría jugar caballo de 5, que a lo mejor la verdad es la mejor jugada para activar mi caballo. Y ahora si me hace F6 simplemente haré esta. Vale, me está haciendo A4. Yo si puedo cambiar piezas voy a cambiar piezas. Así que sí, voy a jugar creo que dama C3. Voy a intentar cambiar piezas. Me cambia. Torre aquí. Creo que haré... Bueno, tengo varias jugadas. Me gusta torre... Me gusta torre aquí simplemente para preguntar cómo va a defender este peón. Ah, que tiene esta jugada. Vale. Esto a lo mejor lo debería haber prevenido un poco. Claro, tiene esta jugada. Sí, esto ha sido a lo mejor un poco... Un poquito un error. Porque caballo de 7 hubiera sido muy bueno. No puedo comer aquí porque me está amenazando mi caballo. Tengo que mover mi caballo. Entonces, ¿a dónde voy? Creo que tengo que hacer caballo aquí. Después de B5... Tengo que tener un poquito de cuidado. Pero creo que voy a jugar caballo de 2. Amenazando este peón. Me hace F5, claro. Y ahora creo que la jugada importante es C4. Para intentar cambiar este peón. Y la pregunta ahora es si cambio o si juego D5. Si D5, peón por. Torre por. Torre por. No, me da un poco de miedo. Caballo por. Y como tengo... Sí, como no tengo aire todavía, me da un poco de miedo. Creo que lo mejor es jugar... O esta... Y esta... O torre aquí inmediatamente. Esta también me gusta. Torre aquí. Peón por. Torre por. Pero tiene torre aquí. Y... Me da un poco de miedo simplemente porque estoy aquí de mate. A ver, torre aquí. Esta... Tengo torre por A4. Torre por. Torre por. C3. No sé si me gusta. No me gusta. No, yo creo que lo más fácil es simplemente comer aquí. Y luego jugar esta. Pero creo que esta jugada es importante... Para evitar... Para evitar... Sí, para evitar que empiece a empujar este peón. Así que voy a jugar torre aquí. Y luego es importante dar aire lo más... Lo más antes posible. Creo que una buena forma de dar aire puede ser F3. Para... Si peón por caballo por... Meter un caballo. ¿Quiero meter un caballo? No quiero... No sé si quiero meter un caballo. También, claro, puedo jugar G3. Puedo jugar G4. G4 puede ser buena con la idea de que si peón por... Caballo por... Y luego ya... Sí, esta es la jugada que me gusta. Esta me parece una jugada muy buena. Tiene que hacer G6 prácticamente. Pero ahora sí que ya... Ya he tomado aire. Puedo jugar rey G2 a lo mejor. Y luego meter el rey. También puedo hacer simplemente peón por, peón por. Tengo también torre aquí. Tengo muchas jugadas. Mira, la jugada que de verdad me gusta más es... Ah, caballo aquí, caballo aquí. Es otra... Sí, tengo muchas ideas buenas. Vale, vale. Esto es a lo mejor lo que debería hacer. Creo que voy a jugar H3 y luego voy a jugar esta. Sí, voy a jugar caballo B1. Me da igual si me come estos peones. Porque tengo caballo C3. Y ahora caballo... C3. Con la idea de jugar torre por A4. Vamos a comer. No sé si a lo mejor debería haber hecho esta. Ahora torre B1 me gusta porque después de A2 tengo esta. Puedo jugar torre A1 de vuelta. Aquí tengo que tener cuidado. Mucho cuidado. Porque torre por B5... El problema está en que tiene... A2. Bueno, A2 en este momento... Sí, A2. Torre A1. Por, por... Y después cuando mueve mi caballo... G2. Sí, no. Tengo que tener mucho cuidado. Creo que tengo que jugar RG2 para evitar que mi rey esté aquí. Y ahora sí que amenazo torre por B5. Por eso vuelve ahora. Me estaba intentando hacer un truco. Me estaba intentando hacer un truquito enigmático. Vale. Torre por. Torre por. Torre por. Torre por. Torre por. Torre por. No puedo... Creo que ahora lo mejor que tengo es meter mi rey. Porque no tiene muchas jugadas tampoco mi oponente. Así que voy a simplemente meter mi rey. Ahora me hace esta. Si esta tengo esta. Que me parece... Sí, yo creo que puedo comer aquí. Sin problemas. A2 creo que no me da miedo. Juego torre aquí. Simplemente tengo que evitar torre B1, claro. Pero ahora tengo si quiero esta jugada. Torre por B5. Si torre por tengo jaque. Gano esta. Y no tengo problemas. Creo que torre por B5 es buena. Caballo por. Y luego voy a jugar caballo C3. Y ahora voy a simplemente intentar ganar este peón. Y no sé cómo lo defiende. O sea, no me gusta mucho comer aquí. Pero en verdad a lo mejor no pasa nada. Porque si como aquí. A lo mejor me hace rey. Para arriba. Pero sí que me meto un poco en líos. Sí, no, no. Creo que todavía no. A lo mejor esto es un error. No sé muy bien. Voy a calcular. También, claro, puedo comer y comer. Y quedarme con dos peones de más. Que debería estar ganado. Pero no sé si quiero eso tampoco. Entonces, esta. Jaque. Esta. 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 Voy a pensar un poquito. Jaque. Esta. También tengo caballo aquí. No. Creo que me gusta más esta. A ver. Esta. Esta. Jaque. No sé. A lo mejor lo más fácil es simplemente ganar. Torre por. 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 Y luego simplemente jugar esto. Que es un final ganado. Dos peones de más. A lo mejor es lo más fácil. Sí. También puedo hacer caballo por. No tengo que darlo ahora. Puedo hacer caballo por. Rey aquí. No. Yo creo que esto. Está ganado este final. No tengo que pensarlo mucho más. Ahora torre por caballo. Rey aquí. Pero este final está ganado. Con los dos peones de más. Y ahora creo que lo bueno es dar jaque. Para que la torre tenga que ir. El rey tenga que ir para abajo. Y ahora si rey aquí. Tiene jaque. No me gusta mucho. Creo que lo mejor es simplemente empujar este peón. Rey F4. Creo que está bien. Y ahora sí. F3. Si esta hago esta. Porque claro. Si esta. O sea. A lo mejor. No sé si es lo más fácil. Claro. Esta. 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 Tiene que hacer rey ahí. Jaque. Es que todo está ganado. Pero a lo mejor lo más fácil es simplemente ir aquí. Ok. También puedo comerme este peón. No. Esto está ganado. Ana. No hay que complicarse la vida. Ahora tengo que hacer esta jugada. F4. Para evitar este jaque. Ganándome el peón. Claro. Si ahora pierdo un peón. Sí que no está tan ganado. Así que eso sí que tengo que evitar. Quería hacer jaque. Y luego. Sí. Creo que jaque primero. Forzando el rey. A que vuelva. Y luego. Ahora en esta posición. Torre a 5. Creo que es lo mejor. Porque ahora el rey no puede subir. Entonces creo que rey F6 aquí me parece buena. O rey F5. ¿Cuál es mejor? Rey F6. No sé si tiene. Rey aquí. Creo que es lo más peligroso. O F5. A lo mejor inmediatamente. F5 para que se me hace esta. Poder jugar. Rey aquí. F6 jaque. Esta, esta. Esta. Tengo que tener un poco de cuidado. Porque hay muchos jaques. Pero F5 y esta. Y luego simplemente rey F7. No. Yo creo que esta. Esta jugada está muy bien. Claro. A lo mejor debería haber evitado. No me di cuenta que tiene el rey F7. Tengo que tener un poco de cuidado. Porque esta jugada me la he perdido. Torre jaque. A ver. F6 esta. F6 jaque esta. Y rey para arriba debería estar ganado. Sí, es lo que voy a hacer. F6. Ah, y ahora vuelve. Ah, ahora vuelve. Vamos a ver. Y ahora qué pasa si jaque esta y esta. Gano. Porque si jaque simplemente iré por aquí. No me voy a meter ahí. Entonces, jaque casi única es esta. Jaque esta. Jaque. Torre. A ver. Estoy complicando la vida a lo mejor. Vamos a ver. Vale. Creo que empezamos con este jaque. Rey F7. Y ahora quería hacer jaque. Rey F8. Y ahora si rey G6. Si rey G6 y me come. Al hacer esta es mate. Así que sí, esta tiene que hacer torre aquí. Rey. Torre. Rey. Jaque. Esta. Torre por. Rey aquí. Con la idea de dar mate. Torre ahí es la única jugada. Y luego tengo torre aquí. Sabes, gana, ¿no? Sí, gana. Estoy casi segura que gana. Espera, creo que lo he encontrado. D6 es una jugada muy bonita. Porque si me hace... Ay, qué pasa si rey G6. Que rey G6. Esta. 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 Y va a ser... Sí. Sí. No, esto tiene que ganar. D6. Torre por D6. Rey aquí. Ya no tiene jaques aquí. Única jugada para evitar prácticamente jaque y mate es... Bueno, si mueve el rey, le doy jaque y luego va a ser mate. O dama o lo que sea. Así que tiene que volver torre de 8. Y meto la torre aquí. Si me hace este, tengo esta, esta. Jaque. Cambio torres y dama. Sí. Yo creo que esta funciona. Por eso no puede comerme. Tiene que dar el jaque de atrás. Y ahora voy con el rey. Vamos por aquí. Me tiene que dar jaque ahí. Y ahora rey D7 era mi plan. Rey D7. Rey F7. Bueno, no sé. Esta. Si torre aquí... Bueno, si torre ahí, sí. Ah, me hace esta. Porque no vale torre ahí. Vale. Me está complicando un poco la vida, pero lo entiendo. Entonces. Hay que tener cuidado. Rey C7. Si esta, esta. Y no hay forma de... Hay forma de evitar el... A ver. Si jaque, rey aquí. Si vuelve esta. Si esta. Esta. Va a ser eso. Va a ser mate. Si rey aquí, rey aquí. A ver. Si rey aquí, rey aquí. Esta. Jaque. Claro. Hago... Esta. Esta. Y luego voy a dar dama con jaque. Creo que Rey C7 gana. Y ahora Rey D8. Era mi idea. Me da un... O sea, esto da un poco de miedo. Yo creo que no pasa nada. Ah, tiene esta jugada. Pero ahora sí esta. Rey por. Y rey aquí. No hay nadie que pare esto. Esto va a ser simplemente... Sí, no hay... Uy. D7 creo que... A ver, D7... ¿Quiero hacer Rey F7? Tengo Torre C7. D7... No. Tiene que ganar. Si no gana, me rindo con el ajedrez. O sea, no hay forma. Torre C7... No hay forma que esto no gane. Esta. Yo creo que Torre esta gana, creo. ¡Qué pesado es! ¿Y ahora qué? Claro, no puedo salir. Si ahora Torre A7... Vale, sí. Esta. Tiene que volver. Y ahora creo que la jugada es... Lo que me había equivocado era que creo que tengo que jugar algo como Torre C1 o algo así. Con la misma idea. Pero ahora si jaque, tengo Rey... Aquí. Si jaque... No sé, Rey A7... No sé, Rey A7 de alguna parte. A lo mejor Rey aquí. Jaque esta. Esta. Y ya juego Torre A7. Creo que está gana. Sí, creo que voy a jugar Torre C1. Rey C7. Rey D6. Y ahora también puedo jugar Torre C6. Torre aquí. A lo mejor Torre C6 es la jugada más fácil. Porque Torre C6, si cambiamos torres, no hay forma de evitar que haga dama. Y si... Torre aquí... Torre aquí... Ya tengo Torre C8. Y después de... Bueno, jaque... Bam, 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 bam. Y voy a hacer dama. Sí. Esta jugada creo que gana. Torre C8. Y ya simplemente esta. Y no hay nada. Me tiene que hacer esta y luego gana la Torre. Vale. Un jaquetón más el Tablet. Y ahora simplemente es dar mate de Torre. Que es bastante fácil. Vamos a hacer así. Ahora la idea es que cuando esté... Cuando haya oposición de reyes, ya es entonces que doy el jaque. Ahora voy a hacer que el rey no pueda ir más para acá. Ahora sí, esta oposición. Hacemos jaque. Voy a perseguir al rey. Oposición. Voy a hacer esta. Vamos a ir aquí. Una jugada de espera. Ahora sí, esta es mate. Si esta, subimos. Y ahora, después de esta jugada, es jaque mate. Y... Le ganamos al rey enigma. O sea... No me lo puedo creer. Creo que al final era más fácil de lo que hice. Pero... Bueno. Me quería asegurar de que no me estaba dejando nada. Enhorabuena, jaquetón. Hemos ganado. Bien. Qué contenta estoy. No me esperaba ganarle, la verdad. Es un bot de 2500. No me esperaba ganarle. Voy a ver cómo fue la partida. Voy a hacer un game review. Y voy a ver cómo de bien jugué la partida. Qué contenta estoy. 90% de las mejores jugadas. Y me ha dicho que jugué como... 2900. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Sí, creo que lo único fue que a lo mejor pensó un poco demasiado. Qué errores cometí. No cometí tantos errores. Lo único que a lo mejor no fue tan bueno era esta jugada. Torre AB1. ¿Y por qué no es tan buena esta jugada? Pues porque... Aquí era más fácil simplemente jugar rey F1 y meter el rey por aquí. Esta jugada no hace mucho. Vale. Pues ahí está. Le ganamos al rey Enigma. Espero que hayáis aprendido algo. Decidme si jugáis contra el rey Enigma. Contra el bot. ¿Cómo os va? En los comentarios. Y suscribiros al canal. Muchas gracias por ver el vídeo. Hasta luego.